Vamos a ver a otro protagonista, vamos a ver a este chiquito, a Renzo, que desde Paraná, él tiene un sueño, tiene la idea de poder ir al Monumental, poder ir a alentar a sus ídolos y puso en venta sus juguetes para llegar al Monumental, una historia que llegó incluso hasta España, hasta medios españoles, porque se sabe que en Málaga, y de hecho el Marca, tal vez el diario deportivo más importante del mundo, consignaba la noticia de que una peña de Málaga, que va a estar viniendo al Superclásico, le va a conseguir la posibilidad de ir a Buenos Aires. Lo que pasa es que el Superclásico está agotadísimo, ya no se puede conseguir entradas para ir a ver el Superclásico. Podría ir a un partido, tal vez más adelante, a un partido de la Superliga, pero lo tenemos a Renzo en línea. Hola, Renzo, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo andás? ¿Nos escuchás bien? Ay, míralo. ¿Nos escuchás? ¿Sí o no? ¿No nos escuchás nada? A ver, toma, prueba este. ¿Nada de nada? A ver, el otro. Parece que la mamá sí escucha. Sí, a ver. A ver, ¿nos escuchás ahí, Renzo? Sí, algo se escucha. Ahí nos escuchás, perfecto. ¿Cuántos años tenés, Renzo? Seis. Seis años. Escuchame una cosa, ¿por qué decidiste que ibas a vender los juguetes? ¿Por qué vendía los juguetes? Porque quería ir al Monumental. Porque querés ir al Monumental. ¿Sabés qué? Está complicada la cosa porque están agotadísimas las entradas para ver a River Boca, el Monumental. Vos querías ir a ver River Boca, me imagino. Sí. Sí. ¿Qué es lo que te dijo la gente de España, la gente de Málaga? ¿Sabés? Los de España, los de Málaga, los de la filial. No, no sé. ¿Qué te regalaron? La entrada me regalaron. Muy bien, la entrada. Para ver a River, a River, a la gimnasia, ¿no? Sí. Escuchame una cosa, ¿llegaste a vender alguno de los juguetes? A mí me da lástima que tengas que vender los juguetes. Sí. ¿Llegaste a vender alguno? Sí, mucho. Ah, ¿muchos? ¿Cuánta plata sacaste? 500, sí. 500 mil. 500 pesos. ¿500 pesos? Fortuna. Ojo, ¿eh? Está muy bien. ¿Y eran juguetes muy queridos? ¿Eran juguetes que ya no usabas? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Una mezcla? ¿Pusiste alguno de los que más usabas, otro de los que no tanto? ¿Cómo hiciste? Los que no usabas. Los que no estabas usando tanto, bien. Y escúchame, sacaste 500 pesos, está bastante bien el tema. Ahí me parece que mamá va a poner un negocio, ¿no? Pronto. Ahí si sigue, si sigue, si sigue recaudando así, ¿no? Sí. Estuvo bien, se ríe mamá ahí al costado tuyo, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer con los juguetes? ¿Y ahora qué hacemos con los juguetes, Renzo? A regalar. ¿Vas a regalar? Qué capo. ¿Los que tenías a la venta los vas a regalar porque ya conseguiste ese pasaje? ¿Para Navidad? Sí. Maestro. Bueno, muy bien, porque hay chicos que no van a tener, ¿eh? Para Navidad que ayuda, hay que dar una mano a Papá Noel. Qué maestro. Sí. ¿Me estoy en el camiseta? A ver, ¿qué tenés para mostrarme ahí? A ver, a ver. Cantito, ¿qué tenés para cantar? Me parece que tiene la camiseta. Ah, no, la camiseta, tú afirmada, pará. A ver. No, no, no. Ah, no, 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 es la camiseta, sí, 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 con las... Sí, sí. Con las inscripciones, muy bien. Pero no estaría mal, Guille, que le firme la camiseta a Renzo, ¿eh? Cuando venga para acá. Nada mal, así que... Hay que tratar de gestionar, Renzo, que cuando vengas a ver a River contra Gimnasia, próximo partido en el Monumental, hay que tratar de gestionar que el equipo te la firme. ¿Cuál es tu jugador favorito, Renzo? Armani. ¿Armani? Muy bien. Y te gustaría que te vaya a saludar Armani cuando vayas a ver a River en el Monumental. Sí, sí. Qué bueno que estaría, ¿no? Pero bueno, acá nos dice Stefano de Carlo, Alejandro Patané, Daniel Massa, que están reunidos en River y que le van a firmar la remera, ¿eh? Así que cuando... Estamos gestionando, estamos gestionando, sí, estamos gestionando a ver si te la pueden firmar cuando te vengas para acá, Renzo. Sí, 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 sí. Y nos ponen muy contentos, nos ponen muy contentos que hayan escuchado tu historia. ¿Tuviste mucha repercusión? ¿Tuviste muchos comentarios? ¿Tu mamá tuvo comentarios en Facebook, en redes sociales? Sí. ¿De esto? ¿Sí? ¿Te llamaron de muchos lados? Te pregunto si te llamaron de muchos lados. ¿Se me cayó el horario? Sí. ¿Te llamaron de medios de allá, Entre Ríos, de todo el país, yo sé? ¿De dónde? ¿No? De Chile, de Colombia. ¿De Colombia? ¿De Colombia también? De acá, de Argentina, de Alemania. ¿De Alemania también? De Brasil. ¿De Brasil también? ¿Y cómo hablas en alemán, Renzo? Con un señor, de Chile. Con un señor. Muy bien, pero te habló en castellano, por lo menos, me imagino. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Qué divino. Mirá las muecas acá. Che, Renzo, escúchame una cosa. Esperamos que te vengas para acá, para Buenos Aires, para ver a River contra Gimnasia. Yo sé que las chances de ver a River Boca en el Monumental ya están medio cerradas. Vamos a seguir con Esperanza, porque ¿quién te dice alguna vez, viste, en una de esas? Vamos a ver qué pasa hasta el sábado, para ver si tenés alguna chance. Y si no, ¿dónde lo vas a ver, Renzo, al partido, al Superclásico, a River Boca? Sí, lo voy a ver en la tele. Lo vas a ver en la tele ahí. ¿Quién es fanático de River ahí en tu casa? ¿Tu papá, tu mamá, todos? ¿Tenés hermanos? Mamá. ¿Mamá es muy fanática de River? Y los tíos. ¿Y los tíos también? Toda la familia de tu mamá, parece que son todos fanáticos. Y los primos. ¿Y los primos también? Muy bien. Bueno, vos tenés la remera y ya tenés los tickets y te vas a venir para acá para venir a ver a River contra Gimnasia. Son muy lindos, Renzo. Te mandamos un beso grande. Me regalo un saludo a Gallardo. Ah, bueno, mandale un saludo. ¿Qué querés decirle, muñeco? ¿Qué querés decirle, muñeco? ¿Qué querés decirle, muñeco, a Gallardo? ¿Qué dijo, mamá? Pero decinos a todos, Renzo. Contanos a todos. No sé decirle, muñeco. ¿Qué pasó? Cuando no lo pongan al mani, que me ponga a mí. Muy bien. Arquerazo. Muy bien. Arquerazo, Renzo. Un abrazo grande desde acá, Renzo. Gracias. Muchas gracias por este ratito con nosotros. Gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Muy amable. Mandale un beso a tu mamá, que está ahí tirándote letra al costadito. Gracias.